un buen amor chicos que están aquí estamos en un nuevo episodio no me acuerdo qué episodio es así que ni me voy a esforzar a decirlo pero en este episodio vamos a ir a una mina porque nos faltarían un aproximado de dos diamantes o en realidad un diamante y 60 fragmentos bueno y seis fragmentos pero en el episodio de hoy antes de comenzar quisiera ordenar todo para que vean cómo se hacen esas cositas además que tengo algo que aprendí ese poco y quisiera enseñar lo primero lo que voy a necesitar será como sean estos arbustos muertos voy a querer hacer unos 33 más así que voy a poner esto por aquí 1 2 3 que se haga tranquilamente aquí ven que no se gasta ni un poco o bueno no se va a gastar nada porque esto va a bajar y lo ven pero está cerrado así que lo tengo que dar clic derecho y ven cómo va bajando y esta cosa va subiendo entonces tengo otro gusto aunque de hecho esto no me gusta mucho en qué posición se ha encontrado lo que debería mover un poco todo el mundo pero si muevo el mundo esta cosa deja de generar en maná bueno creo que tuve una falla de cálculos así que voy a hacer dos voy a hacer uno por aquí que sería poner dos árboles juntos a ver si en el centro 1 2 3 aquí sería 1 2 y el centro 3 aquí pondré un arbolito y lo voy a hacer crecer con polvo de hueso que tengo un montón de hecho vamos a ver si crece bueno precio parecido muy parecido de hecho y aquí va a haber una gran cantidad de sangre pero obviamente yo no voy a estar recogiendo todo siempre 12 12 y yo no voy a estar recogiendo todo siempre así que bueno esto también lo tengo que mover bueno esto me lo guardo para luego porque por ahora quiero hacerlo más o menos rápido lo que voy a hacer aquí será hacer un altar y tú me dirás pero para qué quieres un altar porque estás loco y yo te diré el altar va a servir mucho porque eso va a tomar la sangre de alrededor y lo va a almacenar en uno de estas cosas que esté justamente al costado del altar pero para eso necesitaremos a ver déjenme poner al altar estos los santuarios pero está en inglés hay santuario de la gema oscura y hay un santuario de gema oscura imbuida que de hecho necesita un santuario antiguo un santuario de los anteriores y esto puede recuperar mucho más sangre e incluso creo que está esta misma cosa almacena 10.000 10.000 no sé no sé porque haya 10.000 pero en realidad estas cosas son como extractos de sangre alrededor y se necesitan gemas ingüidas 1 2 3 4 5 uno de estos y uno de estos ya pero como verán no vamos a poner sangre en el suelo todo el tiempo para hacer las cosas varias lanzar gemas y todo eso porque para eso está el infusor de sangre solamente necesitamos un par de estas gemas oscuras que de hecho está aquí arriba tengo 132 necesito los 3 4 5 6 normales de hecho puedo hacer esto primero necesito un cubo de estos perfecto de hecho no lo había hecho antes que raro pensaba que sí y hacemos un altar de esta forma este altar dice que drena la sangre de de las escaleras en un área o algo así no nos no eran escaleras pero bueno me equivoqué por primera vez en mi vida vamos a hacer otro cubito de estos y necesitaríamos 5 de estas de sangre así que podemos poner el bloque a lo llené se puede llenar mira no sabía que también funcionaba de esa forma pero necesitaremos un bloque de sangre que se hace que yo se pase así así si se está haciendo pero muy lento como están viendo es lento pero mientras eso se hace tengo otra cosa preparada bajo la manga que sería esta cosa que nos obtuvimos en el episodio anterior que es una mejora de oro es súper simple de hacer simplemente se requiere esta cosa y ahora alrededor esta cosa se hace con dos de estos tanques cuero un cofre cualquiera y más cuero y tenemos cuatro de hecho con cuatro creo que es más que suficiente para tener todos los de la fuego pero necesitaríamos primero una mejora que de hecho lo estoy buscando acá aquí abajo necesitaríamos primero una mejora de hierro que se hace así por suerte tengo todos los materiales para poder hacerlo necesito el cuero que no me acuerdo donde lo metí creo que lo de la armadura aquí está y un cofre que de hecho tenemos para un cofre vamos a hacer primero estas cositas que era cofre no dos tanques que eran si no me equivoco algo así a ver si tengo uno y serían dos ponemos otra vez estos dos tenemos dos izquierda derecha arriba abajo y un cofre en el centro y tenemos cuatro de estas con cuatro de estas y hierro alrededor yo uno de estos hierro alrededor tenemos una mejora de plata y tú miras pero para qué es esto que me estás contando y esta cosa es súper simple creo que el plantilla combina con si se combina con la mochila que de hecho aquí está pero la cosa es que no me acuerdo cómo se combinaba creo que era en el inventario no como se combinaba esta cosa creo que era una herrería por aquí teníamos herrería creo voy a buscar una herrería no encuentro el herrero quizás sea este de acá atrás porque no aparece sangre aquí quizás esto esté bloqueando la generación de la sangre a ver si voy a hacer un poquito aquí de esta forma simplemente para que la sangre se pueda acumular más rápido así perfecto creo sí perfecto el herrero creo que es este del costado si de hecho es este que estaba al costado y es que era a un niño perfecto acá tenemos un herrero justamente al costado esto lo voy a sacar porque si lo abro las personas se molestan y me suben los precios de todo visto supuestamente era la mochila el pergamino este y cuero sí y así tenemos una mochila de hierro viajero de hierro y necesitamos esto que de hecho si lo abrimos van a ver que es una mochila un poco más grande y además podemos guardar más líquidos y una herramienta más perfecto pero tenemos ahora la mejora de oro que nos va a ayudar a tener más espacio perfecto mejora de oro si lo abrimos ahora tenemos un espacio increíblemente grande esto no sé para qué sirve si alguien sabe pues me vendría bien una una recomendación y ahora sí tenemos un espacio increíble la siguiente mejora es de diamante pero como ya sabrán no tenemos que mande así que voy a regresar un poco por aquí voy a dormir para que no aparezcan mobs aunque no se puede distinguir distinguir a los alienos de los mobs en el mini mapa debería cambiarlo verdad bien tenemos ya un bloque y necesitamos cinco de estas gemas es en rápido pero ya tenemos nuestra mochila y no me acuerdo cómo se ponía así que simplemente lo voy a poner a aquí mismo perfecto ok estamos avanzando rápido lo que me gusta mucho tenía también otra cosa guardada bajo la manga y creo que no creo que eran tres cosas pero no me acuerdo cuál era la otra ver esto hierro tengo la moda completa de hierro bueno voy a dejar estas cositas a ver esto está bien si ya tengo cinco y con esto hacemos un altar de sangre aunque se hace ahí hace que es la otra cosa que quería hacer ya me acordé recién ok primero hacemos esto ponemos el altar el santuario en el centro y el bloque aquí y tenemos esta cosa que para mí es lo mismo pero dicen que puede tener más sangre o algo así lo voy a poner aquí donde no cae la sangre y así obtengo más eficiencia lo ven lo ven miren cómo se traga la sangre llegar acá creo que no llega aquí tiene un alcance de 1 2 3 4 4 bloques wow cuatro bloques tendría que ser un poco más hacia la derecha bueno entonces voy a traer esto y lo voy a dejar aquí bien estos de los costados no los va a poder tomar pero yo los puedo tomar con la mano esto se va drenando solo debería drenarse ahora y supuestamente esta cosa se va llenando un montón así lo que así que lo que tenemos que hacer es traer un poco de vidrio y hacer más de estas cosas no tenemos suficiente ok voy a tener un poco de arena la arena siempre es mi única debilidad bien bien lo mucho que estamos avanzando bueno es un desastre por el orden pero los árboles están dándole una apariencia mucho mejor al lugar tenemos ya ambos de sangre que nos ayudan a avanzar un poco más rápido estamos descubriendo objetos y pronto si obtenemos los diamantes podremos hacer que los carbuncles que son como ardillas puedan ordenar las cosas por nosotros y yo no tenía que estar siempre abriendo los cofres y todo eso simplemente pondría un cofre un cofre general y haría que los carbuncle agarren las cosas de esos cofres y lo ordenen en otros cofres perfecto con 14 me sobra bien y ustedes se dirán pero si tienen un cofre de un esto un horno de sangre también habrá un cofre y yo te diré obviamente que hay pero el cofre de sangre lo que hace es reparar objetos todos tus objetos los puedes reparar pero tienes una pequeña probabilidad de que te toque una maldición en ella una maldición como ruptura rápida que es como que se rompe más rápido tu objeto otra que es como en venganza que cada vez que usas el objeto hace que aparezcan bichos que te matan bichos malos y había otra que no me acuerdo cuál era pero son todos malos así que el cofre prefiero no usarlo por ahora y comprarme los objetos yo mismo aunque para hacer el pico que tiene fortuna 5 si lo usaría es muy importante pero no se preocupen porque también hay una especie de caldero que te quita los efectos malos que te da el cofre e incluso hay un cofre enorme que te que es lo mismo que ese cofre pequeño que podemos hacer pero no te da maldiciones obviamente cuesta mucho más hacerlo pero es mejor ok el que estaba los tanques si no me equivoco era con más de éstas aquí y hacía de esta forma de ésta y de ésta sí pero como esto es muy pequeño quiero hacer bloques de éstos se tendría que ser uno uno dos para uno y media en dos de hecho lo mismo con éste y en cuatro bloques 1 2 3 4 y aquí está dejamos esto de esta forma y tenemos tanques oscuros enormes de hecho todos nomás voy a dejar uno aquí pegado para que se vaya llenando con el que está aquí con el pedestal pero parece que el pedestal no está tomando sangre no ha jugado creo que está muy bien el pedestal lo pongo encima no y lo pongo encima si ya lo está llenando bien poco a poco se va llenando esto mientras que el pedestal va empezando a tomar toda la sangre de alrededor bien ahora sí funciona funciona genial y aquí lo que quería hacer era llevarme esto que ven que se queda con la sangre es genial y lo voy a combinar con este tanque oscuro para hacer un ataque más grande de suma si esto es 16.000 y esto es siendo cuarenta y cuatro mil lo suma y tiene 170 160 mil ese tanque ahora es enorme ponemos esto y se trago toda mi sangre bien ahora sí con esto ya podemos ir a la mina después hablar tanto vamos a dejar esto aquí estoy ya aquí tenemos un par de cosas que aún no requerimos lo dejamos por aquí somos espacios por cualquier lado y nos vamos a una mina con este enorme cofre que tenemos allí entonces traemos un caballo y nos vamos a explorar voy a ir por esta zona que nunca había ido antes de hecho no había ido por la izquierda derecha por esa dirección ni por enfrente por atrás sabemos que está la medusa y es por donde comenzamos de hecho y de hecho tengo una waystone puesta en la medusa que no lo había comentado he puesto otra waystone para ir rápidamente a la medusa y me he traído un montón de esos cables para para que no se haga tedioso el directo de cuando tengamos que hacer eso que un esqueleto que se quede tranquilo que hay una gran mina en estas minas siempre suelen haber diamantes pero quiero explorar un poco más lo ven aquí hay algo raro y un dragón un dragón un dragón que voy a poner acá dragón no sé que dragón sea pero voy a poner he visto que los dragones eléctricos son raros y el que me encontré incluso más así que los dragones normalmente están en un cementerio al costado de un dragón vaya los dragones normalmente son activos por la noche digo por el día pero el de electricidad es al revés es activo por la noche wow pero aquí necesito un espacio he visto algo para acá no que raro estoy viendo ilusiones al parecer el directo al día va a ser diferente hasta que no bloques y ya está el dragón y me alejo lo suficiente el dragón no se va a enterar de mí pero yo le puedo hacer daño y por cierto me traje el rifle de veneno le podría dar desde acá si le doy viene me muero y se pone a llover y se pone a llover el dragón creo que ya se enteró de mi presencia y sí que sí se enteró vaya justamente empezó la tormenta y se despertó el dragón voy a llevarme una cama donde me he muerto allá perfecto dios justamente empezó una tormenta una vez que nunca veo una tormenta y justamente conocéis al costado de un dragón eléctrico aparece una tormenta y los únicos momentos en los que el juego considera que es de noche es de noche o en medio de una tormenta dios justamente a mí no había otro otro problema dios no no me lo creo no me lo creo de verdad está viniendo también está viniendo a posar fosa fútbol y de verdad de verdad me vas a decir que me va a cambiar todo el tiempo el dragón en el mapa no lo encuentro ya se habrá ido supongo hasta mi cadáver realmente dios como dejó el suelo hasta la cama voy a avanzar un poco aquí está mi segunda muerte todas mis cosas regadas por el suelo hay un creeper justamente un tipo de costado de mis cosas llevo todo en especial este libro que es importante peter voy a sacar estas cosas porque molestan mucho para hacer un punto de spawn perfecto ahora traigo mis cositas no se habrá despertado el dragón la araña ok me mucho es lo más importante justo ahora para mí voy a poner mi cama en una zona más segura como esta a esta punta de aparición hecho ahora me pongo el libro en una mano ahí está el dragón me alejo me alejo de mi cama no creo que se rompa está acercando creo a mi fecha armadura y cosas sin lanzadas por ahí creo había un montón de objetos a sólo son ramas está la garra armadura me falta un pantalón mi pantalón debe estar aquí guau tengo solamente 100 tiros el dragón se está acercando a mí no lo creo esto es muy difícil el dragón debería estar en el suelo para que yo pueda dispararle tranquilo voy a intentar dispararle con cosas mágicas a ver si se acerca a mí también tengo que traer botellas las botellas es para la sangre de dragón e incluso creo que este dragón tiene el tamaño necesario o para que me dé un huevo de dragón eléctrico tiene que ser mínimo de nivel 3 o nivel 4 para que me dé el huevo o creo que es nivel 4 como mínimo no le doy yo hubiera gastado la mitad en mis balas en él pero puedo hacer puedo hacer una armadura de dragón y simplemente segundos porque me voy a hacer una armadura de dragón de dragón eléctrico que justamente tiene protección contra daños de dragón eléctrico supongo que entre más piezas tenga más protección me va a dar no en lugar de una pechera puedo hacerme un casco y unas botas y sería el doble de protección 2 de 4 supongo y las cosas de dragón están aquí más brillantes no esto está más de dragón amatista dice pero en realidad vamos a ver cuánta defensa me da uno de estos dice aguante la protección contra aliento de los dragones de armadura y dureza recibe un casco me da 5 armadura y 2 de dureza que es lo mismo y si le agrego las botas 5 de armadura 2 de dureza me da mucho más me da mucho más tener más piezas pero dejo aquí esta cosa no sé si tenía protección contra el dragón es algo así no aparece me voy a poner los cascos y las botas un dios ahora si nos vemos como unos terribles dragones puedo hacer una espada solamente me queda uno bueno puede tener también un montón de botellas porque me puede dar sangre de dragón era una recomendación que me habían dado 12 voy a usar todo todo el vidrio 15 bien ahora sí me siento preparado para ir a morir bien bien de hecho voy a guardar las cosas que no sean totalmente necesarias hasta el momento porque no quiero recoger todas mis cosas del suelo las botellas al final de la pelea los picos no los voy a usar aún las garras se van a romper estoy seguro eso tampoco comida el libro puede que lo use bloques y ya está estoy preparado para la guerra a no sé que se rompa mi cama y eso sí sería devastador si se rompe mi cama sería devastador y está y el dragón debería estar por aquí cerca tengo balas limitadas porque oye oye y es y esa distancia toma me mató corre está envenenando mis cosas y mi mochila ok volvemos a estar más o menos resistentes y mis cosas siguen regadas por todo el suelo ok le di un buen tiro al señor le di dos tiros de hecho hay falle ven acá dragón eso es no le di ahí sí le había dado no me engañas oye pero si le di o sea ese es el pasto lo que me está tapando no ahí sí le fallé ah yo mismo me he disparado un poco difícil llegar hasta él voy a darle todo no importa si me quedo sin bala este señor lo voy a dejar pero cojo creo que la defensa no afecta con la defensa en sí, o sea la defensa a veneno no es igual que la defensa de armadura que le está haciendo mucho daño a este señor el señor tiene que estar prohibido tiene que estar pensando en cuando fue el día en el que se metió con Kodeva no no cuánta vida tiene no le veo la vida no le veo la vida de verdad no lo veo bien menos mal me mato aquí porque puedo dormir está viniendo el dragón está viniendo la armadura por favor cursor funciona gracias por favor cursor gracias gracias ouch, ouch, ouch ¿qué es esto? oye pero ni me acerqué al cementerio oye no me acerqué al cementerio no abrí ningún cofre ni nada corre, corre hay un enderman que casi lo veo de verdad qué pesados los fantasmitas tengo que regresar a la base creo ellas me pueden ayudar más y este enderman que me está persiguiendo creo ay, el pollito no pudo faltar dios mío esta es una locura wow de verdad no te me acerqué de verdad ¿por qué me persiguió un fantasma todo el tiempo? ¿por qué me persiguió el fantasma si no había abierto nada? libro la armadura un seco mi mi mochila ah, ya la tengo bueno, me faltan los pantalones pero tampoco era tan importante la comida sí que lo era bien, el dragón debe estar ahorita hundido no sé si está recuperando vida pero sé que le he dejado muy bajo de vida no me lo creo no hubo un mejor lugar para aparecer de verdad esas ratas ¿de verdad aparecieron ahí? ¿y ese Enderman? ¿por qué me estalqué ese Enderman ahora? cuando hay que mirar abajo todo el tiempo me tengo que dar una vuelta pero kilométrica ouch me he atacado ahí está el pollito me alejo de él Enderman de verdad wow au de verdad desde ahí me está atacando el dragón con su Genkidamas ¿dónde está la cama? acá está la cama no, no, no la cama wow no lo creo aunque voy a romper bloques así cuando está acá cuando estoy acá o esto me protege el señor se lo ve tranquilo ahí ok le puedo atacar desde acá mi armador no puede aguantar tanto bien le ataco y se mueve creo que me vendría bien poder saber cuánta vía tiene ouch wow me está stalkeando todo el tiempo me está metiendo electricidad me estoy hundiendo ojito que al final me hunde el señor todo sea por el huevo de dragón si tenemos el huevo de dragón podremos volar podremos atacar bien bonito podremos comandarlo bien le hacemos daño el tipo ni se entera que le estamos haciendo daño bien menos mal encuentro estos pequeños bugs en el juego y puedo aprovecharlos al máximo cuando empieza a perder o sea cuando ya no recibe como lo explicó cuando él ya no reciba daño de veneno significa que está en medio corazón o sea a un toque de morir como ahora le doy un clic derecho y se murió se murió uso las botellitas y me llevo toda su sangre lo ven ya no puedo llevarme más sangre de él pero 5 de dragón eléctrico o sea vieron cómo me tuvo este señor pero no tenía huevo de él o sea es un nivel 3 solo un nivel 3 de verdad esto solo fue nivel 3 ni siquiera fue algo realmente fuerte o algo increíble fue un nivel 3 los niveles 4 reciente en los huevos de dragón voy a ver porque este señor me estuvo stalkeando tenía buenas cosas también aquí no hay nada supongo creo que el dragón los molestó o hizo algo con ellos pero yo estoy tranquilo me voy a llevar todo esto todo todo mucho cobre lo que es tierra agrietada bueno casi me caigo hay muchos huecos por acá perfecto me llevo el botín mayor picante picante me llevo todo se rompió el pico vaya nos llevamos todo 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 dejo seco este lugar porque los dragones querrán cobre le servirá para algo bien quisimos venir por diamantes y al final vinimos por otra cosa uno de cobre dios este tipo no tenía nada de verdad lo más importante era su cabeza creo cadenas nada normal que lo hayan alejado de la sociedad bien ok bueno este fue su increíble luteo genial aquí hay una cueva enorme eso sí lo podemos aprovechar muy bien pero voy a ir a base de hecho me tuve que haber hecho una miniatura no lo hice voy a ver a este tipo de los ojos se ruboriza perfecto a ver dónde está venga dios este aguanta bien uh mi armadura aguantó bien este enderman aguanta bien ¿no? estoy metiendo buenos espagazos cuando me agacho aparecen partículas ok o es la sangre de enderman bien me dio una ender perfecto ahora si volvemos a la base o la aldea uff genial genial estamos bien aquí ya estamos seguros los aldeanos pueden aguantar muy bien dios uy hoy esa es mi cama bien bien voy a revisar un poco para qué sirve esto que al parecer podemos ojito podemos hacer una espada con enderpearl que ya tenemos tenemos también un diamante esto y esto podemos hacer un cristal de invocación de dragón eléctrico clic derecho en un dragón para vincularlo usarlo cuando esté vinculado ¿qué? vincularlo cuando esté vinculado para teletransportarse al dragón en tu posición para transportar al dragón en tu posición ya esto lo entiendo pero es para cuando ya tienes un dragón pero solamente sirve para eso aquí puedo hacer algo ah puedo hacer lingotes pero esto creo que es una máquina más grande y para eso necesito tener ya un dragón domesticado para que ataque directamente a la máquina y se cargue esto pero en sí lo único que podemos hacer es esta espada esto no esta espada y lo que dice es que es un arma legendaria ojito legendaria de 9.5 de daño y la misma velocidad de ataque que una espada de hierro dice golpea a los objetivos con un rayo dice más 4 de daño contra dragones de hielo y fuego ojito que esta cosa puede ser la cosa más rota que vamos a usar para matar a dragones la espada ¿cómo se hace? hueso de Wither y 2 de dragón aún no tenemos huesos de Wither que yo sepa así que bueno aún no podemos hacerlo así que chicos yo por aquí voy a ir dejando el episodio del día miren cómo se va llenando este frasco con sangre tiene buena cantidad de sangre este árbol y esta cosa de aquí también está razonablemente bien no me digas que perdí ah no hasta acá no se llenó porque lo tenía en el inventario así que chicos yo por aquí voy a ir dejando el episodio del día en el siguiente episodio sí que sí espero que sí podamos ir a una mina a tomar los diamantes por fin y no encontrarnos con algo más épico al menos no por el momento y eso sin más así que espero que les haya gustado el video del día si es así simplemente dame un bonito like y nos vemos en el siguiente episodio chao chao nos vemos bye